Y sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Y que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercándome el román de plan Solo con pensarlos hacer el pulso, oh Ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más Este hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero disfrutarte besos despacito, firmar las paredes en tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos, favoritos, favoritos baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esta destreza, creo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la... Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito, para que mi sello te quede contigo Despacito Gracias Despacito Muy despacito Gracias